Una infancia feliz y libre de vicisitudes no convirtió a José Antonio Echeverría Bianchi en un hombre ajeno al sufrimiento del pueblo cubano bajo la bota batistiana. Aquel niño que vio la luz el 16 de julio de 1932 en el seno de una familia acomodada de la ciudad matancera de Cárdenas mostró una fuerte vocación por la justicia social que marcaría el resto de su vida. Su afición por las matemáticas y el dibujo lo llevaron a la capital para estudiar arquitectura en la Universidad de La Habana donde inició sus hazañas al frente de la Federación Estudiantil Universitaria y posteriormente como fundador del directorio revolucionario. Recorrió varios países para denunciar los males de la dictadura en Cuba y a su paso por México conoció los planes de Fidel Castro sobre una expedición armada. Ambos líderes firman allí la llamada Carta de México en la que se comprometen su organización estudiantil y el movimiento encabezado por Fidel a luchar para liberar al país del gobierno corrupto de Batista. José Antonio Echeverría había expresado reiteradamente en sus ardientes discursos que sus esfuerzos estaban dirigidos a despertar la conciencia del pueblo para que luchara por sus derechos. No eran meras palabras. El 13 de marzo de 1957, en el asalto al Palacio Presidencial y la toma de la emisora Radio Reloj, en el intento de derrocar al régimen, el líder estudiantil perdió la vida, señalando con su sangre el camino de la libertad. Pueblo de Cuba, en este momento acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fugencio Batista. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias. El pueblo de Cuba, ahí voy a ajustarle cuenta.